Hola de nuevo amigos, el día de hoy conoceremos a las emociones olvidadas de intensamente, así que vamos y comenzamos Hey, parece una caja fuerte, están encerrados y son tres, miren, hay tres nuevas emociones, o bueno, al menos nunca las hemos visto No puede ser, hay esta oscuridad, acaba de llegar, ¿Quién es? Miren, ese personaje de color rosado parece que es amor, o bueno, es lo que yo creo amigos Dice que no, parece que puede controlarlos, pudo controlar a oscuridad e hizo que los liberaran No, se escaparon amigos, estaban prisioneros Ahora, tenemos que usar la ternura para engañar a alguien No, el personaje de color gris creo que se llama vergüenza Y ahora nos falta saber quién es el amarillo Uy no, ¿Qué pasó? Miren, están intentando llegar al... a ese lugar donde están los demás No, se van a vengar Eso supone amigos que alguien los dejó encerrados Las demás emociones están en un día normal, miren Está en la escuela, really Las pruebas de fútbol se llevarán a cabo hoy, después de la escuela ¡No! ¿Qué ocurrió? Se acaba de tropezar con... es su amigo, su amigo de la infancia ¡Oh! Parece que nos perseguirá para siempre ¡Corran! No, mira, estás siendo amable Y Furia dice que no, grítale No puede ser amigos, están muy confundidos Acaba de sonar el botón ¡No! Acaban de llegar amigos No puede ser ¿Quiénes son? Son las nuevas, las emociones olvidadas Hola, alegría Recuérdanos Confusión Vergüenza Y yo Soy amor ¡No! Se van a enfrentar a furia y ansiedad, miren ¡No! Ansiedad Contra ver... contra... ¿Qué? ¿Cómo se llamaba este? ¡Ah! Es vergüenza, miren Se hace pequeñita ¡No! No puede ser, miren Y ahora furia Contra confusión Tienes mucho valor para venir Aquí y atacarnos No hay lugar a dudas que... ¡No! También tiene poderes ¿Qué es eso? Tiene poderes... psíquicos, miren ¿Dónde estoy? Parece que lo dejó tonto también Y ahora, alegría Riley me necesita ¡Alegría! ¡No! ¡No puede ser, amigos! ¡Bien hecho! Ahora que los derrotamos Vamos a tomar los controles ¡No puede ser, miren! Ahora los dejaron prisioneros En unas cápsulas ¡No! Amor dice que ahora Riley necesita nuevas emociones ¡Más maduras! ¡No! Se acabó el tiempo ¡Oh, no! Acaban de botar A alegría Ansiedad Y furia Como recuerdos ¡No! Parece que están siendo Enviados A ese lugar Donde están todos los recuerdos Llegaron a la memoria A largo plazo Estamos muy lejos Y estamos atrapados En este tonto laberinto Furia está muy enojado Es como siempre Podríamos haber caído En un bosque de pesadillas Al menos no fue tan malo Supongo ahora, amigos Que tienen que salir De todas maneras Miren Se van a perder Se acabó el camino ¿Qué es eso? Bueno Conozco Conozco otro camino Hoy alegría Parece que Esas nuevas emociones Ya te conocían ¡No! Está recordando Miren Un día Tenía el control De Riley Y algo sucedió Riley estaba Con su amigo Cuando le pidió Prestado un lápiz ¿Qué? ¿Quién es este chico? Ah, ahí fue que Llegaron ellos Llegó confusión Vergüenza y amor Somos las nuevas emociones De Riley Ella es vergüenza Y esta es confusión ¡No! Riley se está enamorando Ese chico Está haciendo que Estas nuevas emociones Le sucedan a Riley ¡No! Alegría no quiere Amigos ¿Por qué Estás siendo linda? ¡No! ¡Vergüenza! Es demasiado joven Para ser tan coqueta ¡No! ¿Por qué está pidiendo Un lápiz Cuando ya tiene uno? Porque Le gustamos ¡No! Está corriendo Toda una confusión ¡No! ¡Ah! Fue ahí cuando Alegría Logró votar a todos ¡No! ¡Ah, mire! Ahí las dejó capturados Solo estaba tratando De proteger a Riley No sabía Que esto Conduciría ¡No! Alegría ¿Cómo? ¿No sabes Que todas las emociones Son importantes Furia Le está reclamando Lo siento Lo siento Por tratar de ayudar A Riley Chicos ¡No! Furia acaba De romper El laberinto ¡Mira! ¡Otra salida! Y mientras tanto ¿Qué están haciendo? ¿Por qué tiene cadenas En los brazos? ¡Vergüenza! Miren Hace que Riley actúe diferente ¡No! Ahora están los dos Amor y vergüenza Se hizo chiquitita Y ahora confusión ¡No! Ahora actúa Actúa confundiéndose Amigos No sabes ni qué decir Miren ¿Qué están haciendo? Bueno Ustedes tres ¡Alejense de los controles! ¡Ansiedad pudo capturar a dos! ¡Pero amor! ¡Aún no! ¡Miren! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Tiene poderes! ¿Pueden usar corazones Como escudos? ¡Debes alejarte! ¿Por qué no quieres que Riley Sienta Este nuevo Este nuevo Este nuevo sentimiento Solo quiero estar aquí Para Riley Tal vez tengas razón Tal vez Ella está lista Para hacerlo Quizás pueda experimentar el amor Pero Me da miedo Es por eso Es por eso que estamos aquí Para equilibrarnos Solo una Y parece que terminó todo bien Y bueno amigos Eso ha sido todo En este video Si te ha gustado Por favor Dale like Y suscríbete Y nos vemos Hasta el próximo capítulo Un saludo ¡Gracias! 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 Gracias.